La celebración de los 60 años de la Universidad Cooperativa de Colombia es una fiesta regional, es una fiesta que impacta todo el entorno, que impacta el desarrollo, porque es el reconocimiento al trabajo de una institución, una institución que está conformada por sus egresados, por sus profesores, por todos los administrativos y por supuesto por todas las personas que aportan, los aliados estratégicos. Entonces esto permite seguir generando sinergia, seguir generando alianzas para poder seguir trabajando por este departamento. El día de hoy hemos hecho reconocimientos muy valiosos al trabajo de los estudiantes, al trabajo de nuestros egresados, al impacto de nuestros profesores, pero sobre todo el reconocimiento que estamos en una ruta, la ruta de la excelencia académica. Bueno, este reconocimiento lo vengo a recibir en nombre de nuestro grupo, nuestro semillero de investigación cabalgando. Es muy importante para nosotros ya que nos motiva y nos muestra pues que de alguna u otra forma lo que hemos venido trabajando pues de alguna u otra forma rinde sus frutos. Los trabajos de investigación que nosotros realizamos, los realizamos principalmente en las producciones pecuarias y en lo que es la fauna silvestre. Somos aproximadamente un grupo de 10, 12 estudiantes con ayuda de unos 8 docentes quienes están pues de la mano con nosotros trabajando constantemente pues en dichos trabajos. Pues este es un evento muy importante, se celebran los 60 años de la Universidad Cooperativa y pues se hace el reconocimiento a los futuros inspiradores. De alguna u otra forma es halagante para nosotros como estudiantes pues que se nos den este tipo de reconocimientos en nuestra situación de pregrado. La verdad estamos muy felices todos los egresados ya que la Universidad Cooperativa busca enaltecer todo lo que uno hace. La verdad es que es el fruto de todo el esfuerzo, tanto de la Universidad que ha tomado una fuerza impresionante todos estos años aquí en Arauca y en todo el departamento. Ha salido muchos egresados y por eso es la felicidad. Mire que la Universidad ha hecho un gran esfuerzo por sacar profesionales con calidad humana y eso es lo más importante en un profesional.